Hola, mi nombre es Carlos Ramírez. Todos los días durante la temporada de impuestos, usted recibirá los consejos tributarios por este canal. ¡No se los pierda! ¿A partir de cuándo se puede presentar la declaración de impuestos de 2020? El IRS anunció que la temporada de impuestos comenzará el viernes 12 de febrero. En esta fecha, se comenzará a aceptar y a procesar todas las declaraciones individuales. Si no recibió el estímulo, ¿puede solicitarlo en la declaración del 2020? Sí. Si no recibió el estímulo o recibió menos de lo que debía recibir, puede reclamarlo como el crédito de recuperación, que es un crédito reembolsable cuando se presenten su declaración de impuestos. ¿Se puede hacer sus impuestos desde el día de hoy? Sí. Usted puede hacer su declaración de impuestos a partir de hoy. Acérquese donde su preparador de confianza, pero recuerde que éste sólo podrá transmitir la declaración a partir del 12 de febrero. Lo va a recibir dos semanas más tarde en su cuenta bancaria. No olvide, todos los días va a recibir sus tips tributarios. Que tenga un excelente día. Cada día, usted escuchará los consejos y tips tributarios con Carlos Ramírez. Únase a este viaje de conocimientos y aprendizaje diario.